Dale Montiel, por los que patean la calle a diario, dale Montiel, por los esforzados anónimos, dale Montiel, por los desposeídos crónicos, dale Montiel, por los que gambetean la injusticia, dale Montiel, Argentina para ser campeón del mundo, Montiel, gol, somos campeones, gol, somos campeones. ¡Gol, somos campeones del mundo, Montiel, Argentina en los penales, Argentina 4 a 2, dale Montiel, dale por los pibes que sueñan ser Messi, dale por los que viven a los manotazos como Dibu, dale, dale por los que se comen la cancha trabajando, dale por los abuelos que rascan la olla, dale por la grandeza humilde de Messi, dale por la simpleza firme de Scaloni, Argentina campeón del mundo, dale, dale por el contagio de gol del pibe Álvarez, por la muralla nacional Otamendi, dale por las manos pintadas de Dibu, somos campeones del mundo, somos campeones del mundo, dale por esta selección antigrieta, que nos une a todos, que no es de nadie, porque es de absolutamente toda la Argentina. Argentina, Argentina campeón del mundo, por tercera vez en la historia, después de 26 años, 36, ya sin Diego en la tierra, pero con Messi, después de 36 años, con Messi en el más alto cielo futbolístico. Argentina es campeón del mundo, la radio que mejor se escucha en todo el país, otra vez dijo presente, y vamos a celebrar con ustedes, en cada rincón de la Argentina, en cada retazo de país, al menos por unas horas, más feliz del mundo. Es el país más feliz del mundo, Qatar 2022, 18 de diciembre, Argentina campeón, los sueños se cumplen, en la realidad del deporte más movilizante del planeta.